¡Pedanos! Ahí está abajo, ahí está abajo. No la agarró. La agarró, la agarró, la agarró. La agarró, la agarró, la agarró. Se enredó, se enredó, se enredó, se enredó. Se enredó, se enredó. Ahí está. Bienvenidos a Bahía Magdalena. Un buen día. Este es el tercer video aquí en la serie de pesca de Baja California, Sur Mac Bay, México. Hemos tenido una acción buenísima. Esperamos que hoy tengamos la misma actividad. Aquí estamos con el combo, con el equipo. Les presento a Javier, a Luis, a Jesús de Explored Fishing. Mi gran amigo Juan de Dios. Bienvenidos nuevamente. Si no estás suscrito, información de pesca, viajes de pesca, tripes de pesca, aventuras, todo en un solo canal. Información súper valiosa para aquellos pescadores que son nuevos y ya estamos en el agua. Les vamos a dar play. Esto es lo que se ve. Esas son las manchas de macarelas. Ahí se sale la carnada. Vamos a tratar de sacar unas macarelas con este Zabiki número 10. Le voy a colocar este Jig para que se hunda. Se va hasta el fondo. Y sacar unas macarelas ahí, que son las mejores carnadas que hay aquí para eso. Lo voy a sacar con este carrete de casting. En esta varita. Se puede hacer con cualquier línea, porque esto es una carnada pequeñita, que no pesa mucho. Lo importante es que llegue al fondo. Allá llegó el fondo. Tancamos y empezamos como que... Ahí, ahí me dio. Ahí me dio. Ahí viene una. Mira la punta de la vara. Ahí vienen, ahí vienen. Ahí vienen, ahí vienen. Mira la punta, mira la punta. Mira la punta, mira la punta. Aquí están las macarelas. Aquí están las macarelas. No, 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 no. Está así es. Sí, vienen 2. Vienen 3. Vienen 4. No, no, no. Yo te ayudo. Ya tira. No puede ser 5. Una en cada una. Mira acá, veintola. No, no saca más porque no trae más. Ahora nos vamos a ver. No, no. Buenas. ahi esta mira 5 dolares 5 dolares 5 dolares mira traemos de aqui otra 5 mira esta es especial mira como viene esa del surf mira los colores la clave de esta pesca es buscar las pajareras tu busca las pajareras y ahi estan esos animalitos ayudan demasiado a los pescadores mira lleva una lleva una una, 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 una ella esta distancia mirenla como se ven alla ellos estan redis cuando hay pajaritos venimos navegando por todo esto y cada vez que hay pájaros es que nos nos alistamos tremendo marlin tremendo que grande mirenla la va a agarrar se la va a comer la esta espadeando la esta espadeando buena buena esa buena esa dale para abajo dale para abajo que esa esta grande mira, míralo, 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 míralo esta gigante Juan deja la baja deja la baja Luis va por ti Luis va por ti ahí esta lo trae ahí esta ahí esta el de la suerte el de la suerte esta pegado ahí esta puso la caña ahí nomas quietecita esta pegado a ver aquí el señor Héctor esta bien prendido con un marlin le tiró una carnada vivo para acá para abajo y ahí lo acaba de prender esta uy se solto no se soltó se soltó si se soltó se están soltando se están soltando activo, activo mira todo como se ponen los yates todo el mundo salir corriendo cada vez que hay una bola apenas se mueven los pájaros todas las lanchas vienen y el lancha, panga, yate todo el mundo buzo flycistas mira todo eso son buzos viendo bolas de carnaval mira como hay buzos en el agua hay más de 30 hay más de 30 buzos en el agua apenas los pájaros se tiran avistando los marlins viendo las bolas de carnaval y pescadores bueno de lado y lado por este lado y por este lado pescadores o esta pool de gente pescada abre la boquita abre la boquita mira la bola de carnaval aquí abajo acá la bola otra vez afortunadamente ahí anda la bola mira venga 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 por el porcentaje se книgen pegamos, viste como venía de aquí abajo y la agarró bien despacito yo miré cuando la agarró la iba a sacar para tirarla otra vez eso Javier, muy bien eso, ya hacía falta algo de acción me lo robé no se dejaban por las buenas hay que agarrar la luz de acá oílo, ese es con el tridente o con el triple si, con el triple no quiere salir a brincar ahí va para arriba algo bien ahí anda ya que machin me han seguido un niño este si está queriendo correr, pero también está bien flojito tú eres carnada viva tú carnada viva, traía un macareván como de kilo y medio este si salió bueno ahí está bienvenidos a Bahía Magdalena ahí está si o no va a estar como a 150 o 200 metros allá viene, allá viene si viene cerquita ya mira, viene dado vuelta cuidado, cuidado no ajustes mucho no ajustes mucho está enredado en el cuerpo yo soy líder, ya cuenta ya cuenta ya cuenta está muy bueno está bien grande eso Javier felicidades a lo que veníamos ahí está ahí está el barril mira Javier volteas para acá aquí está grabando esta por favor lo que queríamos ir a la pepe de casteo y aparte pues lo pudimos liberar aquí bajo el agua felicidades tomando aquí con el capi, gracias capi sale de nada, gusto venga y bueno yo aquí me despido logramos un marlinchito en este viaje, acá el amigo Héctor logró también un buen marlin en este viaje nuestros primeros marlin casteados ven ahí y también este nos hizo probarlo ahí en un sashimi yo me aventé con uno así que fue un viaje espectacular cerramos aquí con broche de oro llegamos y otro gran día de pesca nos regaló vaya magdalena un equipazo que hicimos en esta pesca de carnabio y de marlin nos dejo aquí con mi amigo Jesús, suyo Sebastián Flore Fishing el autor del marlin hoy el que si lo subió, los demás se pegaron y se soltaron dígalo Luis a la próxima tendremos más suerte Javier Villalba también voy a dejarme en la descripción del video excelente contenido de pesca subo en su canal lo voy a dejar y un amigo que voy a bautizar hoy que se va a llamar el mariachi el mariachi J.D. Pesca J.D. Pesca excelente energía en el bote uno de esos días que tú debes guardar en el recuerdo, en el corazón y más de este maravilloso para el paisaje que nos regaló Bahía Magdalena, Baja California, México 2022 los invito a que sigan viendo la serie de pesca aquí en México 2022 nos estamos despidiendo como Dios manda este año que fue de muy buena pesca de muy buenas capturas de muchos tips de mucha información de pesca y bueno, espero que la sigan disfrutando nos vemos en el próximo video por aquí los esperamos cuando gusten saben que su amigo Jesús Flores los espera y Bahía Magdalena para las nuevas aventuras que cuando quieran venir aquí los esperamos con todo gusto saludos ¡Suscríbete al canal!